Ya va, ahora que lo pienso... ¡No traje una taza! ¡Aquí va mis diablillos! Yo soy Jenny y esto es... Jenny D. ¡Mis diablillos! Espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y como lo prometido, es deuda, señores. Este año 2021 voy a estar haciendo todos. Todos. Pero todas las 24 horas que ustedes elijan. Ya hicimos el 24 horas en mi closet. 24 horas en el carro. 24 horas en el ático. Y como pueden ver, hoy vamos a estar haciendo 24 horas en el baño. Por cierto, en este baño hay demasiado eco. Perdonenme por eso. ¡Wow! ¡Se escucha bien! Este 24 horas va a ser una locura. Así que voy a mostrarles ya mismo todo lo que me traen. ¡Wow! Ok, diolillos, primero que nada les voy a hacer un pequeño tour de este baño Les voy a mostrar dónde estamos Y este es el baño de la oficina de Oso y de Katie Les cuento que esto tiene tres puertas Por aquí esta es la puerta de la oficina de Oso Por acá atrás tenemos la puerta de la oficina de Katie Y por aquí atrás es el baño como tal Déjame prender la luz Que por cierto no tiene cortina O sea, no sé cómo nos vamos a bañar, pero bueno Ay, mi titi está llorando Mi titi Miren a la titi Mi amor Ay, Dios mío, qué mala madre soy Me había olvidado de ti, mi vida Ay, cómo olvidarte, mi niña O sea, ustedes vieron que yo había traído la comida para ti Titi ha dejado a titi afuera Qué mala madre soy Ustedes saben que ella no se pierde ningún 24 horas Ella tiene que estar donde está su madre Mi titi hermosa Mi titi hermosa, miren cómo está Ay, mi gata hermosa Dile hola a los diablillos, dile hola a los diablillos Hola diablillos, soy mucha flojera, es muy temprano Porque no me voy a siempre hacer estos videos demasiado temprano Otra cosita es que este baño no tiene ventana por ninguna parte Así que no hay manera de saber si es de día o de noche Van a tener que confiar 100% en mí Tienes razón lo que dices Aunque creo que en este día entero vamos a estar bastante cómodos Porque tenemos mucho espacio por aquí para hacer desastres Por aquí puedo montar mi propia cocina Por allá atrás mi propio cuarto, mi propia cama Así que vamos a empezar con lo más, más importante Y si tú eres un diablillo de corazón, vas a comentar ¿Qué es lo más importante antes de que yo lo diga? Sí, sabía que lo sabías ¡COME! Tengo hambre, así que vamos a desayunar Y como vieron unos segundos atrás Yo me vine bien preparada Por aquí me traje mi cerealito Y una leche completa O sea, como para que no me haga falta en ningún momento Ya va Ahora que lo pienso ¡No traje una taza! ¿Dónde voy a echar el cereal? Ok, bueno Déjenme ver si llamo a Katie o a Oso ¡Katy! ¡Oso! Ay, no vienen Yo creo que están dormidos No estoy segura ¡Katy! ¡Oso! Nadie viene ¡Ay, mi amor! O sea, en estas 24 horas estaba asegurándome que no se me quedara nada Y justo se me quedó el plato No lo puedo creer Estoy decepcionada de mí misma Ahora yo digo ¿Y si fuera una emergencia? Y si, este baño no tuviera papel toalé Y yo los estoy llamando para que me traigan papel toalé para limpiarme, ¿ah? Y no me contestan Esto es una maldad, de verdad Es una maldad Pero bueno, por suerte no es eso lo que necesito Y vamos a ver cómo resolvemos esta situación ¿Algunos centímetros más tarde? Diablillo, se me acaba de ocurrir una idea increíble O sea, ustedes ven este lavamanos Queda perfecto como una taza Compre la función perfectamente Espero que sea un chiste Aunque no sé si sea muy higiénico Pero bueno, no tenemos otra opción Hay que improvisar Yo no me pienso quedar sin desayunar Ok, vamos a ver aquí la palanjita Ok, lo tapa perfecto Vamos a probar si funciona Perfecto, ahí se queda el agua Así que vamos a hacerlo ya mismo Oh, estoy emocionada Bueno, no sé, estoy como nerviosa más bien Yo nunca he hecho esto Ok, vamos a echar primero el cereal Por cierto, ¿qué va primero? ¿La leche o el cereal? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Yo siempre pongo el cereal Primero considero que debemos saber primero La cantidad del cereal Para después echarle la leche Pero no sé, déjame verla ahorita en los comentarios ¿Qué echan ustedes primero? Ok, vamos a echar el cereal Ok, este cereal es large size O sea, esto es grandísimo Ok, acabo de decir que hay que echar el cereal primero Para medir bien la cantidad Pero como siempre me he dado la cantidad Una cosita pequeña Veo siempre cuando se lleno como la mitad Y ya dejo de estar Pero la mitad de esto es demasiado Es literalmente la mitad del paquete Ay, creo que me pasé Bueno, ni modo, vamos a seguir ¿Quién dijo miedo? Ok, vamos a echar la leche ahora Oh my goodness Esto es emoción satisfactoria Oh my goodness Miren esto Para los amantes del cereal De verdad Ok, diablillos Después de tener aquí Nuestro montón de cereal Vamos a probarlo Una hora después Diablillos Miento que le he tomado Me va a explotar Dios mío Qué horror haberme comido todo eso Miren lo que quedó de cereal Ya no puedo más comiando Apenas estamos comenzando este video Y ya quiero dormir Ay Bueno, diablillos Aunque me duele un poquito el estómago Vamos a seguir Que nada nos para Solamente tengo que hacer más caso Y no comerme todo Ahora vamos a crear nuestra cama Nuestro castillo Nuestro búnker Acompáñenme Pero siento que todo va a ser muy divertido Lo bueno es que esta bañera Casi nadie la utiliza nunca Por eso es que no tiene cortina Así que está bastante seca No va a haber peligro De que se nos mojen Nuestras almohadas Ni nuestras cobijas Así que vamos a ver Cómo nos queda nuestra cama Ok, primero voy a poner Esta colcha Que es bastante acolchada Es bastante gruesa Es lo que vamos a poner Uy, qué pesada está Ok, esta cobija Ocupa la mitad de la bañera Así que vamos bastante bien Va a quedar bien acolchadita Ahora aquí Una almohada Otra almohada Una almohada Otra almohada Más almohadas El cerdito de Moana No podía faltar Quedamos demasiado Y la última cosa que traje Es mi cobijita de Pokémon Ustedes saben que no puedo ir sin ella Primero porque es de Pokémon Y segundo porque Es demasiado sabecita y rica Así que ya está lista nuestra cama Vamos a ver qué tal quedó Ok, esto se ve bastante bueno Estoy bien Tranquilos Estoy bien No pasa nada Esto está bastante Cómodo Bastante suave Ok Vamos a acostarnos Oh my god Pero esto es el paraíso Esto está súper cómodo Se lo juro Ay, aquí lo que me hace falta es Un televisor Y aquí yo pondría una mesita Unos coctelitos Y listo Estoy lista Y nos vemos en un ratico Una eternidad más tarde Miren quién vino A acostarse aquí Mi tete Miren cómo me hace cariñito Mi amor Miren esto Miren esto Díganme cómo no amar esta cosa Mi amor Miren me está haciendo masajes ahora Relajantes Espera que se le quite el dolor de estómago A mamá Sí ¿Qué pasó mi niña linda? Ay mamá Me encanta acariciarte mamá Ay, qué hermoso Ya Ya, ya, ya Llegó la hora del almuerzo Y como ustedes vieron En mi bolso de Jenny Poppins Por aquí me traje una palancia Una tostadora de pan Sé que esto es un poco bizarro Una tostadora de pan en un baño Pero bueno Yo tengo que comer bien Tengo que comer sabroso y completo Para no estar pasando hambre, ¿ok? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Ya? Y bueno Vamos a poner las borrebanaditas aquí Porque no traje platos Y ya sabemos que no traje platos Vamos a ponerle Dos rebanaditas de pavo Dos Ahora solo lo ponemos aquí Bajamos Y listo Ahora solamente queda Esperar Que se tueste nuestro pancito Y ya está listo el sanduchito Vamos a ver Ay, qué rico se ve Ay, ay no Ay, me quemé Bien, eso está caliente Por Dios Ajá Y ahora, ¿cómo lo saco de aquí? No tengo espátula Tenedor Utensilo No tengo nada Ay, Dios Esto es lo malo de cocinar en el baño Por eso es que yo les digo Que no cocinen en el baño Que no hagan esto en casa Ay, ouch, 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 ouch Listo Aquí está mi sanduchito Me encanta como se ven los sanduches Así con estos cuadritos Y que esté bien, bien tostado ¿Tú eres team pan tostado? Así como yo Que me gusta bien marrón O solo caliente Déjenmelo ya abajito en los comentarios Vamos a ver qué tal quedó este pancito Mmm Poco más Mátame Déjenme decirles que este 24 horas lo estoy amando Porque en casi ningún 24 horas me toca comer comida tan fresca Tan buena, tan caliente Ese sí es un buen argumento Siempre cuando me toca comerme los pancitos que preparo Me toca frío Y esto está recién Especho, qué rico Y por aquí está la Kitty ya desayunando también Está rico, mi amor Ni respira O sea, es como la mamá Come más que un remordimiento Una hora después Bueno, esto es un poco incómodo, la verdad Nunca imaginé que iba a tener tantas personas viéndome hacer pipí Ok, de verdad que esta calma que yo creé es súper cómoda En serio Yo pensé que iba a pasar un poquito de frío Pero no, nada que ver, estoy muy feliz Y los que ustedes saben que nunca puede faltar Mi Nintendo Switch Vamos a jugar un poquito Pokémon Todavía no lo he terminado Qué vergüenza Es que no he tenido tiempo de pasarlo De verdad, no le he dedicado mucho tiempo Eso explica muchas cosas Aunque bueno, siempre aprovecho las 24 horas para jugar un ratico Y ti, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Loca? Ya estás tremendiando Ya estás tremendiando Ay, deja la comida Esa es la comida de mamá Tu comida está aquí Diablillos Hoy hemos comido bastante Diría yo, demasiado Así que ya para la cena Tengo que bajarle un poquito Vamos a comer algo más ligero De hecho voy a mostrarles Cómo preparo uno de mis batidos favoritos Que es con Cambur y Fresa Así que Manos a la obra Ok, me encantaría haber traído un cuchillo Después de que esté bien lavada Le quitamos la matica Vamos a poner unas tres Y con la mitad de un plátano Es suficiente Yo sé que en el video de 24 horas comento un color Yo dije que no me gustaba el camur Pero no me gusta comérmelo así directamente en la fruta Porque no me gusta como la consistencia Pero el sabor como tal sí me gusta Me gusta en helados, así en batidos Pero como comérmelo directamente en la fruta No, no sé, estoy un poco rara Lo sé, perdónenme Así que con este pedacito es suficiente Vamos a guardar esto para más tarde Diablos, señorita Y le ponemos un poquito de leche de almer Y ahora sí Vamos a licuar esto Cinco hojas después Ok, listo Vamos a ver ¿Qué me quedó? Uy, ese fue un pedazo grande Ay, está delicioso Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Y sé que es bastante tarde Pero después de ese batido de proteínas No les puedo negar que estoy llena de energía Estoy bastante eléctrica Así que vamos a intentar hacer ejercicio Si pudimos hacer ejercicio dentro de un closet Va a ser pan comido aquí en el baño Vamos a intentarlo Se acabó Diablillos, antes de dormir Quiero hacer algo que siempre había querido hacer en un video Pero nunca me había atrevido Y es hacer un live en Instagram Durante la grabación del video Durante la grabación del 24 horas Y es que traje estos marcadores Que podemos escribir en la cerámica Y se borran sin problema Y quiero escribir el nombre de tres de ustedes Así que voy a hacer un live ahora mismo Y vamos a ver quiénes están conectados Esto es una locura Porque es casi la una de la mañana Nunca he hecho un live tan tarde No sé quién esté conectado hasta ahora Pero vamos a ver Muchos de ustedes ya adivinaron Qué es lo que estoy haciendo Y sí, es un 24 horas Y aquí en Miami ya son casi las 12 de la noche Eso es para que ustedes vean que yo realmente cumplo los 24 horas Pero no solo eso Ahorita viene algo muchísimo mejor Y es que voy a hacer un live aquí en Instagram Porque la verdad es que estoy muy aburrida Y no tengo sueño grabando este video Así que voy a hacer un live para saludarles un ratito Así que quedan y yo están activos por ahí En 5 minutos hago el live Ok, yo tenía demasiado tiempo sin hacer un live A eso se le llama estrategia Voy a estrenar los live de nuevo a las 12 de la noche Literal, o sea, estoy loca De verdad, estoy muy loca ¿Cómo están? Cuéntanme Ustedes ya no saben cuál estoy haciendo Pero estoy un poco aburrida Y quería saludarlos Tenía tiempo que no hacía un live por aquí Hola, Lisset Yo también te amo, hermosa Te mando un besote Miren, por aquí les muestro la cámara Miren, aquí está en la cámara Está en rec O sea, está grabando Probablemente los que estén aquí Vayan a salir en el video Del 24 horas Así que activos La primera pregunta es Escuchen bien Ok ¿Cuál es mi fecha de cumpleaños? Priority Jenny Eres la ganadora Oficial del primer saludo Priority Jenny Es una cuenta de spam Qué bella, te amo Qué hermosa Pero quiero saber tu nombre Para escribir tu nombre aquí O sea, o qué prefieres Es que escriba el usuario de la cuenta O tu nombre Tú me dices Lo que tú quieras lo escribimos Y eso es lo que va a salir en el video Ok, vamos a ver Ay, yo espero que esto salga De verdad Si no sale A ver Lisset Ya sé La segunda pregunta es ¿Cuál fue mi último video en YouTube? ¿Cuál fue el último video que hice? A ver, vamos a leer Estoy aquí atenta Atenta, atenta, atenta Ok, Sofie Sofie puso 24 horas en el carro Bien, Sofie Ese fue mi último video Ok Vamos a poner a Sofie por aquí Sofie La última pregunta Para finalizar el live ¿Cuántos seguidores tengo en YouTube? ¿Cuántos diablillos somos? Vamos a ver quién responde con rapidez Ok Pau dijo 1.5 Pau Pau Diablillos Acabo de finalizar el en vivo De verdad Me encantó compartir con ustedes Así que déjenme allá abajito En los comentarios Si les gustaría Que en todos los 24 horas Hiciera una media horita de live Y así compartimos Hablamos Y hacemos esta dinámica de saludos Por aquí abajito Les voy a dejar mi Instagram Para todos los diablillos Que todavía no me siguen Para que participen En los live Que vamos a estar haciendo Y bueno Yo creo que ya Este Ay me pegué Creo que es muy obvio Que sí Me pegué aquí Me huele Au ¿Cómo les siguen diciendo? Ya voy a finalizar este 24 horas Voy a dormir Y ya cuando me levanten mañana Finalizó Porque comencé Este 24 horas demasiado temprano Así que si te gustó este video No olvides regalarme Un grandísimo like Suscríbete Activa esa campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Los amo muchísimo Diablillos Bye Bye